Permiso, doña Vicenta. ¿Puedo traer? ¿Y no está muy guapo? ¿Por qué dice que usted lo manda a matar? Pero fue guapo. Allá viene. Allá viene vitamina. Doña Vicenta, es cierto lo que me dijeron. ¿Qué dice? Vicenta, venga para acá. ¿De qué? Venga, le voy a decir si es cierto lo que me dijeron ahí. ¿De qué le dijeron? A ver, ¿qué le dijeron? Yo no sé si es cierto lo que me contaron. Que dice que con esa playera es que lo mira más guapo. Ah, sí, así estaba diciendo. ¿Qué le dijo a usted eso? ¿Don Tono me lo dijo una vez? Dice don Tono que usted lo llamó ayer. Dice por eso pidió que él estaba más hondo ahí. Dice. Ahorita venía diciendo en el carro. Yo no lo llamé. Así dijo, yo vine anoche y ella me llamó. ¿Va para acá también? Claro, sabe que se tuvo que quitar el pantalón para pasar ahí. Mamá que estaba muy hondo, dice. La tomó camisa, usted le llamó a que había dinero para todos. Ah, sí estaba diciendo. ¿Dónde tiene dinero? ¿Así dijo? ¿Don Tono? Sí. El guapo lo quería ver. Va a saludarnos porque él lo quería ver. Y yo estaba preguntando por usted. ¿No trajeron aún vitamina? Ajá. Va a saludarnos. Aquí está, mira guapo. Miren pobrecito. Para todos lo quieren don Tono. Sí. Y es el que más se parece a usted. Pero no corra. Se va a trompezar. Allá hay un guapo. Mira ese guapo adentro. ¿Cómo no sabe si se queda viendo usted como que no es mi hijo? Sí. Como que no. Póngase los lentes. Tal vez lo mira más guapo a la chela. Bueno don Tono, los que venimos fue. Ah, pues mira fue. Ah, ese para llame. Yo venía. Me voy a llevar, me voy a llevar. Los vamos a llevar. No sé si nos acompañás por nada. Le voy a comprar los zapatos de la Gloria y al mamulla. Porque ellos me quedaron y no compraron. No lloran los dos. Otra vez doña Vicente. Para comprar el zapato. Ya cuando ella solo a la una le va a comprar el otro. No, para los dos. Yo te dije ese día cuando te los llevaste. Ajá. Y te trancaste que no los querías comprar. No, hoy si voy directo a comprar. Como están diciendo las personas. Comprar calle y ahí te trancaste, te trancaste. Y ahorita no te doy a comprar. A mis hijos que te los lleve. ¿Vos estás informal zapato? Hoy si formal. Vienes directo a las zapaterías. Enseñan el pistón. Ahorita está diciendo así. Y dice que zapatos de aquellos de hule. Aquellos que ven. Porque zapatos de hule y por gusto. No. Porque para ver zapatos de hule. Para usted ni le voy a comprar. O sea al piso voy. O tal dinero. Para así seguro usted si da permiso. Siempre escondido. Ya ven. Si porque no voy a quedar. Adelante de los dueños de zapaterías. No le crea. No le crea ese dinero. Brian se lo dio para que se lo enseñara a usted. Queca. No le crea. No está también Brian. ¿Por qué lo tapa la cara del hombre? No. Ay no el Brian. Yo no le he tapado los caras. ¿Por qué le está dando dinero? Que le estaba pasando ese dinero de él. No tampoco. No te ataque a Brian. Porque Brian. Porque Brian da dinero pues. De ganar el beneficente. No. ¿Por qué anda demostrando dinero? Que no es de él. No tiene billete ahí. ¿Por qué le está prestando todavía Brian? Teniendo pistola ahí prestando. ¿Se lo dio? Yo voy a sacar a Brian para dárselo a mí. No tampoco. ¿Sabes de quién es su dinero de Brian? Está dando. Ay no el Brian. Quita el dinero porque es el dinero de azul. No me pide la chenta. Me lo dio, me lo dio. Esa ayuda era de la chenta. Y vos se la diste a un tono. Es para... Usted está malo. Si está malo. Sí. Esa ayuda era para la chenta. No le miren la cara a Vicenta. Esta ayuda era para la chenta. ¿Qué ayuda? ¿Ese billete fue para la chenta? No era para un tono. No, yo no. Yo no le he dado pistola. No le he dado pistola. También me he dado pistola. Son sus dineros de él. Yo para que... 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 Por favor. No Brian no me ha dado pistola. Yo no le he dado pistola. Ay cuando mire el video ahí se va a dar cuenta y me va a decir si yo le estoy mintiendo porque se grabó donde él estaba emprestando a Brian. Vaya emprestando lo estaba. Y llegando ahí y no le va a comprar para nada los patos ni por el zapato. Yo no le voy a comprar hasta usted le va a comprar. Porque no tengo. Si yo tuviera si le prestara. Yo tengo pero solo para salir cuando me pagan ya hueva. Mire la seña que me hizo a Titi. Y usted no tiene caja. Si que no va. Le va a comprar a doña Vicenta Ampar si o no. ¿Por qué quiero pagar tío? Solo para los patojos que no me alcanza. Es poco lo que hay. Ni para los patojos. Ni para los patojos si. Para los patojos si. Para los patojos si. Y me van a ir prestando dinero. Igual lo va a pasar como pasó a ese niño también. No, ese dinero no fue prestado. Pero le va a dar permiso a sus patojos. Yo no estoy dando permiso a mis hijos. No, pues. Ese día les di permiso. Ese día les di permiso. Si no fuera yo con ellos. No los van a sacar. No los van a sacar dos pares de zapatos. Sí. Le va a comprar un directo a los directos a la zapatería. Yo no. Le va a ir a comprar un su pantalón. No, papi. Tengo pantalón. ¿Le va a comprar un pantalón? Porque ahí me voy a poner celoso yo. Miren. Le va a comprar un su pantalón dice. Le va a comprar. Porque le quiere ganar a Titi dice. Ya está yo. Aunque me la revuelca ahí en todas esas ropas que venden ahí. Porque no quiero que le compre ropa a ella. Pues sí. Vamos. Está oyendo. Estoy oyendo pues. Que no seas sordo wey. Vos sos sordo. Chenta mire pues. Vaya con los dos patos usted. Y si no le compran nada. Él me los va a pagar a ella. Yo los compro los zapatos. ¿A quién le se va a llevar? Diga. A la Gloria y al Mamuya. Al Morenito. ¿Sobre ellos dos? Sí. Y al Chay. Si no lo va a comprar ni mierda. Vas a ver cómo lo voy a hacer ante la gente. Hombre yo lo voy a agarrar. No. Eso sí. Tú no vas a andar jugando con él. Ya me pasó la primera vez. Así lo agarro yo ve. Y usted le tortea la cara. No le estás a los colores. Ahí ve. Ah. Se agarró los puyoles. Los vas a quebrar. Me hubiera golpeado a mis dos compadres. No que estamos. Me hubiera golpeado a mis dos compadres. No que estamos. Me hubiera golpeado. Tenga cuidado porque Don Tono. Me zampones a los ñores. Después la gente dice que uno plegándole está. ¿Qué? No es para mí lo vio. Son babosasos eso. No hombre yo le voy a comprar los zapatos. Vamos. Pero seguro. Gloria. Vamos a ver. Si tú te vas a comprar ni mierda. Vamos a ver cómo lo voy a hacer. Ya le dijeron. Vamos a ver las nuevas. Vamos a llevar para mi comida. Yo no voy a interesar que me cobre mi comida. Vamos a comprar. Chenta. Chenta. Lleve piso. A la gloria. No le iba a pagar la comida. Bien. Para todos vamos a comer. Don Tono. Sí. Comprele botas de hule porque como se sale el río. Tampoco. No. Usted también está prestando el dinero. Ya Dios. Mire Brian también ahí. No. Es mentira Chenta. Usted como nada le hace a Brian. No juega a Roma. Porque ahí si le mete sus cuentazos. Y a Brian todo lo mira. No más. Es escrita porque no tiene caita. Porque a Brian me dice. Roma me dice así. Por eso le doy el pie. Pero mira Brian. Si Brian le dio ese dinero. Que desespera Brian también a la nueva. Ahí tiene Brian. Conmigo si no va a jugar Brian también. No te pongas hombre. No me estoy tocando vos. Mire pues. El que le dio el dinero fue Titi. Si. Yo ni pie esto tengo. Yo le dije. Si no le va a comprar nada. Los catajos van a ver. Que le va a descargar a Brian. Cuatro. Y a Brian. Si su dinero. La Brian anda cargando. Agarra. Y ya no va a ver como lo voy a hacer. No. Yo te dije. Yo te dije. Yo te dije esa salida también. Mire padre Chenta. Yo no le voy a prestar a él. Porque si no. Como le digo. Como le voy a prestar yo. Si yo. Si yo voy. Mire yo voy saliendo con lo que me van. Con lo que voy ganando. Y voy saliendo mi quincena. Entonces no puedo prestar. Porque si prestamos acá. Renco. Cabal. Y peorios. Renco. Me quedo mis dos patas así. Ya le dije a Brian ya. Si a Brian ponle un alto. Si no le compro nada. Ese me las pago. Yo le voy a comprar un par de este. ¿A por eso voy a? Le va a dar comida. ¿Ama? Si. Si va. No. Comida no. No es necesario que me va a dar comida. A ver. Ya. ¡Ama! Mire lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo. Hace el ataco. Lo puede ir a San Pablo. Porque ahí viene más barato. No creo nada. Y a la gente te va a decir. Unas hamburguesitas. Así como aquellas que comemos. Alas que rico. De verdad. Quiere que las metas. Y si te vas a comer una hamburguesa. Y una hamburguesa. Que solo a la Selly. ¿Yo por qué? Eso. Yo me estoy topando. Para que le dé celo que él ve. No importa que lo voy a hacer. ¿Por qué le has de hacerla? ¿Por qué le tienen miedo? Por que la vitamina no le tienen miedo. ¿Por qué? Porque es cuando. La agarraba así... Ahorita que se espera. Ahorita que se espera. Si no le va a comprar nada los patos. Para que la de cara y la de cara. De cara a la gente. Ya te dije. ¿Ya te dije? Era un par de tenis. Un par de tenis cada uno. Uno a la Gloria. Y un par. Y una de golf. ni a Vicenta no le va a sufrir nada te pones tus pantalones porque hoy no lo estas diciendo o si vas al dinero a Brian también le voy a pelar la cara oiga pues tres pares cada uno un par cada uno un par cada uno un par a la gloria y un par al mamullo así dices pero ahorita ya no te lo sacas ya vaya Dios tres pares tres pares cada uno tres dijo un par cada uno un par cada uno así lo dijiste y ahorita no te vas a hacer para atrás porque si no vas a comprar nada los patojos y por gusto los vas a llevar yo voy a ir con ellos yo no te voy a dejar que se vayan con vos un par cada uno lo voy a comprar yo voy a ir con vos vaya usted ya Vicenta para que yo voy a ir porque mis patojos no fueran traidos nada un par de cajas de buble fueran traidos no ahorita voy directo a comprar cheta y no sabe lo que estaba hablando esa cheta no agradece nada que cuando yo estaba con él ni si mi caja andaban los patojos de pie estaba hablando de él que mentido no se preocupe yo me estoy tocando si vos que crees amor del bueno amor del bueno del bueno ese dios que me empujo ahí ve es el que estaba buscando se desvido me voy a subir a la cabeza me voy a subir a la cabeza mi cojero doctor mire poña Vicenta el doctor se va a poner ponte la cabeza y va ya lo estoy subiendo ya vio ya vio papi rico así me agarró a mi papi rico, como? asi como me arrastre no, no la tofía si venía, si no tengo una niña esto aquí está frío, ande para afuera me está tocando me recuerda a los viejos tiempos cuando yo entraba si tengo derecho, ¿también entra yo aquí? ¿derecho? ¿porque derecho? porque aquí me venía yo también a la Araceli lo voy a decir vaya a decirle porque ya está bueno doña Vicenta yo lo voy a poner en su lugar también eso está bueno doña Vicenta pues si me voy a decir a la Araceli me llame la atención yo no me andaba cuando con él cuando regresemos con usted porque a mi no me gusta que me esté chingando aquí cuando regresemos chiquita entonces para que antes me decías papi rico y ahora que papi te odio papi panzón yo si me voy a decirle a Araceli que le llame la atención que no se pase delante con usted porque si porque nadie le está llamando y yo he dicho viene a meter así me hizo la seña ve vení me dijo así ve mira Vicenta así me hizo ve y la casaca le picaba la espalda yo lo dije que le voy a ir a usted va a donde? ya está celando va para la cara doña Vicenta ahhh mirá le da celo doña Vicenta dígame si mujer un beso para decirte silva me voy a tocar la cara no que es el hombre sacándome dale yo si te voy a dar no Vicenta no me vas a regalar conmigo a ver como te dijo te voy a dar a ti también bueno miña Vicenta usted no se va a cambiar así se va a ir yo se lo voy a quitar la blusa vaya entonces nosotros y le voy a decir pero mejor saber si en este video ya me estoy igualando con todos los lo que estaba hablando el viejo vaya cuantos vamos ahí? 13 dígame ya se encerró entonces el otro ya se lo voy a decir para que le tortee la cara vaya